Hola mi gente, hoy vamos a preparar un delicioso postre de gelatina con zanahoria. Aquí tengo una taza y media de zanahoria rallada. Un bote de piña en cuadritos, sin el jugo. Una taza de nuez cortadita. Ahora en el vaso de la licuadora puse un queso crema de 8 onzas. Un bote de leche evaporada de 12 onzas. Uno de leche condensada de 14 onzas. En media tacita de agua puse dos sobrecitos de gelatina sin sabor a hidratar. Aquí le vamos a poner la grenetina, yo la lleve por 15 segundos al horno de microondas. Ahora vamos a llevar todo esto a moler. Ya tengo todo en este refractario. Ahora lo que vamos a hacer es bañar con la mezcla que molimos de las leches. Y lo vamos a llevar a refrigerar de 3 a 4 horas. Mi gente, aquí está ya mi postre después de 4 horas. Ahora vamos a cortar. Miren mi gente, ya me serví un pedazo. Háganlo, es una delicia este postre. Bien, bien delicioso. Es una verdadera delicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!